... Y ahí lo están viendo, se está metiendo en pantalla Emilio Vizcaíno, que lo tenemos con nosotros porque es un día, bueno pues, un día como sabemos, de feria, un día en el que los empresarios, como Emilio Vizcaíno, de restaurante Emilio, y aquí en feria también, ese puesto llamado, ¿no?, el herele que tenéis y el trabajo no para, ¿no Emilio? No, no, y que Dios nos conserve para poder seguir trabajando. El herele siempre da buen escarte a la feria. Bueno, nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar y, bueno, pues, a contribuir para que la feria salga para adelante y, bueno, pues, para que el Emilio siempre sea un sitio donde poder estar y donde poder tomar un bocata o una tapa o una comida, sea feria o sea, o no feria. O sea, por ejemplo, pues, en Navidad podemos hacer otras cosas y no, pero ahora en las ferias, pues, ponemos aquí la calpa y aquí estamos representando al Emilio con el herele. Emilio, siempre nos acordamos de la policía, la Guardia Civil, la Policía Local, la Nacional, los bomberos, Protección Civil que trabajan cuando los demás estamos de fiesta, pero vosotros, los hosteleros, siempre tenéis que estar ahí cuando hay fiesta, ¿no? Vosotros no descansáis. Nosotros ya estamos acostumbrados, esto es como cualquier otro trabajo. Cada trabajo tiene sus encantos y sus desencantos, pero vamos, nosotros, bien, lo acogemos con agrado y con muchas ganas de poder atender a la gente y, de hecho, nuestra profesión así lo hace. ¿Cómo definirías tu oficio? ¿Alguno lo definía el oficio de la hostelería como el oficio de hacer feliz a la gente por parte del estómago, claro? Bueno, sí, ya sabemos que hay oficios que cuando unos trabajan otros descansan, eso es así. Y el nuestro, pues, cuando estás a gusto tú, nosotros estamos trabajando. Cuando hay un banquete, una boda, una comunión, un bautizo, una reunión familiar, los amigos que se juntan, pues todo esto se convierte en una reunión de felicidad, de estar a gusto y el que está atendiendo, evidentemente, pues está trabajando y no está tan a gusto. Pero, bueno, las circunstancias son así. El trabajo y los oficios, cada uno, pues, hay que aguantar lo que te toca. ¿Cómo definirías este LEREL, este espacio del Emilio que habéis dedicado a la feria? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vaya ahí? Bueno, nosotros intentamos, pues, montar una especie de salón para que la gente pueda degustar y pueda hacer unas comidas típicas y tradicionales que en el Emilio se hacen y para la feria, pues, queremos fortalecer y hacer algo también fuera de lo normal. Pues, hacemos menús que están muy bien dentro de mi forma de pensar. Entonces, pues, hay platos muy típicos de aquí de la zona y, bueno, pues, los traemos, los presentamos y los hacemos aquí en el LEREL. Yo creo que el LEREL le contribuye a la feria para que la gente tenga un sitio donde también poder estar a gusto y poder tener un sitio, un local donde poder estar sentado y que te sirvan una comida en condiciones. Hablamos mucho del reclamo turístico para Egin, el tomo de Minaté, del gasto antiguo, pero el turismo gastronómico es una parte muy importante, ¿no? Es fundamental, ayuda mucho cuando hay unas visitas organizadas que vienen la gente de otros pueblos a visitar Egin y hacen rutas turísticas donde quedan encantados con las zonas y con todo lo que ven durante esa ruta. Después, cuando toca la hora de descansar un poco y llenar el estómago que tanto nos pide cuando andamos y formamos una ruta, hay un poco de desgaste y entonces, pues, quieres llenar un poco el estómago. Cuando nosotros contribuimos a ese tema de la comida, pues, si el restaurante, el local que le atiende es acorde y el menú es algo típico y que la gente lo conoce y le gusta, pues, nosotros contribuimos a que la ruta y que la distancia, pues, sea feliz. Claro, evidentemente, pues, eso nosotros lo intentamos siempre tener presente. Yo es que te voy a ser sincero, Emilio, yo voy a un sitio, me gustan los monumentos, me gusta la ciudad o el sitio en el que estemos, pero si no se come bien, yo no vuelvo, ¿eh? Ya, bueno, sí, todo incluye. Hay a veces, pues, que las cosas fallan o... Pero yo creo que en sí, la gastronomía de la zona es rica, la gastronomía es fundamental en las visitas que podamos tener, cuando quedas a gusto, cuando estás satisfecho de lo que has comido y te gusta, entonces, todo eso aumenta después en lo que se comenta en el viaje de vuelta, pues, mira, después de todo ha merecido la pena esto porque hemos comido bien, hemos degustado un plato típico, hemos degustado, te acuerdas de esto, te acuerdas del otro y siempre el comentario cuando la comida es buena, es el comentario y la visita y la estancia es agradable. Pues, Emilio, te voy a dejar aquí un segundo porque tenemos a la Oje que nos va a tocar en unos momentos. Y quiero que, mientras yo me voy y me voy con ellos, que están ya preparados, preparadísimos para actuar, quiero que invites a todo el mundo a que vaya, que se pase por ese LRL que tienes aquí instalado en la feria. Bien, pues, gracias por darme esta oportunidad. ¿Otra vez, Miguel? Sigue, sigue, sigue. Sí, como decía, gracias por darme esta oportunidad de poder, desde aquí, brindaros el LRL y nuestra forma de hacer hostelería y hacer todo el sacrificio que esto lleva de poder atender en momentos puntuales a una cantidad de gente y hay momentos en que a nosotros nos cuesta mucho llegar hasta el final de un servicio porque se presentan a veces clientes de mucha gente y no podemos atender como quisiésemos. Pero, en definitiva, la hostelería es así. Nosotros creemos que cada día vamos aprendiendo, vamos presentando y cada día nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias a Emilio Vizcaíno, responsable del restaurante Emilio y también de este LRL que tienen en feria. Fijaos que bien acompañado estoy, estoy con los chicos de la Juventud Musical de Jim Conrado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la feria? Bien, bien. Musicalmente ya terminando el último día, ya muy contento. Hace el auto muy bien lo que hemos preparado durante este verano y la verdad deseando terminar para que... Bueno, la feria bien. ¿Qué nos vais a tocar hoy? Pues vamos a tocar el fandango del tomate y la última adaptación que hemos preparado de piratas del Caribe. La Semana Santa en Ellina, aunque sea feria, no para nunca, ¿verdad? Siempre estáis tocando, siempre estáis ensayando y trayendo cosas nuevas. No, no paramos. Siempre hay algún periodo breve de unos días, una semana, 15 días, pero con el objetivo de volver lo más rápido posible, porque esto es... El mundo este es un no parar y si paras, estás perdido. La Semana Santa siempre llega y nos falta siempre tiempo para mejorarla. Bueno, esas canciones las estamos esperando y a verlas. Muchas gracias por haber venido con nosotros a Televisión de Jim en directo. Pues nada, las cámaras, la televisión es vuestra. Muchas gracias a vosotros. Pues ahí tenemos a la juventud musical de Jim que nos va a tocar estas canciones. ¿Todos preparados? Gracias. 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 Y ahí escuchábamos esa primera canción. Vamos a escuchar la segunda que nos toca la juventud musical de Jim. Vamos a escuchar la canción. 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 ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ Y ahí teníamos a esa banda de la juventud musical de Gin, que nos ha hecho las delicias aquí en este templete de la feria, en pleno corazón de la feria de Gin. Y ahora, fíjense, ha cambiado un poco, perdón, en este lado ha cambiado un poco nuestro plató, ya que hoy es jueves y como todos los jueves tenemos programa de Abriendo Campos, por nuestra cita con el campo, y tenemos a nuestro compañero Jorge, que ya está calentando motores para comenzar este programa. Jorge, ¿con qué vas a arrancar hoy el tractor? Hola Víctor, muy buenas noches. Pues nada, hoy vamos a estar hablando con los presidentes de Bodega San Dionisio y de Bodega Sontalba, y también va a venir Carolina, de la de Odejumilla, y pues vamos a estar hablando de la importancia de todos los vinos de la comarca Campos de Gin, de la denominación de origen, qué tal les está yendo la vendimia que acaba de comenzar, que ya sabemos que es un tema, un sector del que vive mucha gente, aquí en el pueblo y en toda la comarca, como digo, y ya veo, pues hablar un poco de los vinos, de promocionarlos, de los actos que tienen para esta feria, y nada, pues hablar un poco sobre esto. Los vinos son muy importantes también en nuestra feria, antes hablábamos con Emilio Vizcaíno, la importancia del turismo gastronómico y el vino, la denominación de origen Jumilla, es un fiel reflejo de nuestra promoción turística al exterior. Eso es, y de eso vamos a intentar hablar con ellos, que nos cuenten, hablamos mucho, por ejemplo, de la uva Monastrel, que es muy característica, nos comentaban que vienen del extranjero pidiendo vinos específicos de esa uva autóctona, y como tú dices, pues es un vino muy importante, Castilla-La Mancha principalmente es agricultura y ganadería, y puedes reivindicar un poco todo esto y hablar con ellos, que son los máximos responsables. Y nuestra comarca también es muy importante, la agricultura, somos agrícolas prácticamente, pero también hemos sufrido, ¿no?, esas lluvias, que me imagino que las bodegas también lo habrán notado, ¿vais a tratar ese tema? Lo vamos a tratar, y bueno, la gente que haya estado siguiendo abriendo campos en las últimas semanas, hemos estado intentando estar al pie de la noticia en todos los sitios más afectados, hemos grabado reportajes que se veían en zonas muy afectadas, espectacular, incluso ya no solo en el vino, sino a nivel de los vecinos, de cómo le afectó a la gente, y evidentemente a la viña también es un cultivo que le ha afectado mucho, y les preguntaremos también cómo les ha ido, por supuesto. Pero bueno, cruzábamos los dedos porque no nos afectarán esas lluvias, pero bueno, a fin y al cabo nos afectará en la cantidad, pero no en la calidad, como decía el presidente de la denominación de origen, Jumilla, ¿verdad? En la calidad esperemos que no, seguro que nunca, ellos ya se cuidan de tener el vino a la máxima calidad, la producción será mayor o menor, pero la calidad siempre está asegurada. Preséntanos, Jorge, a tus invitados, ¿a quién tendremos hoy? Pues vamos a tener a Luis Zornoza, presidente de Bodega Sontalba, que ya están por aquí abajo esperándonos, a José Luis, presidente de Bodega San Dionisio, y a Carolina Martínez, secretaria general del Consejo Regulador de la D.O. de Jumilla. Pues nos quedan muy pocos minutos, ¿no?, para comenzar este abriendo campos en directo, Jorge. Bueno, muy importante, ¿no?, que tengamos un programa dedicado a la agricultura para promocionar a nuestros pequeños agricultores nuestros productos y nuestra zona, sobre todo en nuestra comarca, Jorge. Eso es muy importante porque, como hablamos, es una Castilla-La Mancha y, bueno, y Jumilla y todo, es una región que vive de esto, y aunque parezca un tema a primera vista simple, o la agricultura ni te imaginas, la de cosas que estamos aprendiendo en Abriendo Campos, hablando todos los días con la gente, cómo cuidan los cultivos y cómo se encargan de mantener a muchos pueblos y a mucha gente. Lo bueno que tiene Abriendo Campos, ¿no?, hacer este programa dedicado a la agricultura, es que todos los días aprendes algo, ¿no? Siempre los agricultores, cuando hacía yo Abriendo Campos, al principio, les voy a contar un secreto, los agricultores nos decían, ¿yo qué te voy a hablar si yo no sé de nada? Y yo les decía, pero si tú eres profesional, tú eres un experto en la agricultura y saben más que nadie de tu producto, el campo y cómo se debe tratar, que además es algo que debemos cuidar, ¿verdad? Desde luego, aparte de lo que tú dices, son gente que a veces es muy humilde y se cree que no sabe nadie y luego son los que más saben, llevan hectáreas y hectáreas de cultivo, entienden de maquinaria, de prácticamente todo. Y ya te digo, pues seguir reivindicando eso, hablar con ellos y que al final se aprende mucho de esta gente. A veces puedes entrevistar a un abogado, un banquero, un político y a veces vamos a un bancal y aprendemos más. Seguro que sí. Muchas gracias, Jorge. Estamos deseando de ver este Abriendo Campos, pero antes de que comience Abriendo Campos, nos vamos ya con la entrevista que ha realizado esta mañana nuestro compañero Antonio Moreno al presidente del Partido Popular, Paco Núñez. Nos quedamos con eso y con las declaraciones de Paco Núñez terminamos el ferial de hoy. Mañana continuamos con más directos desde las ocho y media de la tarde aquí en el templete de la feria. Nos vamos con esa entrevista de Antonio Moreno a Paco Núñez. Es el presidente regional del Partido Popular, almanseño y amigo de Linn. Paco, bienvenido de nuevo una vez más a nuestra tierra, a nuestra ciudad y sobre todo en feria, que los lillineros las estamos disfrutando. Pues la verdad es que es un placer. Bueno, muchísimas gracias y yo como cada año deseando pisar esta feria, disfrutar esta feria en Linn y disfrutar con tantísima buena gente que hay en esta gran ciudad de unas fechas tan importantes que además están siendo acompañadas por buen tiempo y nos permiten pasar mucho más tiempo en la calle que es también de lo que se trata la feria. Paco, hoy cuando te he visto, bueno, es muy temprano, hay colegio y demás, pero he echado de menos un poquito a tus pequeños, a los que te acompañan habitualmente y es una pena, bueno, ahora está todo apagado en la feria, ¿no?, que no estén aquí. Bueno, la verdad es que durante este verano los tres críos que tengo han hecho multitud de ferias y de fiestas por muchos pueblos de Castilla-La Mancha. Tengo la inmensa fortuna de que, bueno, pues tienen mucha facilidad para subirse al coche y de que yo puedo disfrutarles también, aunque sea participando de las ferias y fiestas de muchos pueblos, puedo disfrutar a mis hijos llevándolos conmigo y, de hecho, bueno, pues es muy habitual y en el gym, en alguna pedanía este mismo verano, me han visto con ellos por la calle con nosotros. Y en este momento están en el colegio y, bueno, pues la verdad es que se pierden una buena ocasión de disfrutar de esta feria, de sus atracciones y de sus actividades, pero, bueno, bueno, llevaré algún recuerdo de gym seguro para que esta noche cuando llegue a casa lo puedan disfrutar y puedan saber que está por aquí. Paco, ¿cuál es el motivo de tu visita? Bueno, hoy FEDA, que es la Federación de Empresarios de Albacete, en este caso de Egin, realizan una comida donde están invitados los empresarios, políticos y demás. Ese es el motivo, me imagino, de tu visita. Sí, yo quería participar de esta comida de empresarios aquí en Egin, como llevo haciéndolo durante muchos años, por otra parte, en los que he podido acompañar a FEDA en esta tradicional, entonces cena y ahora comida de empresarios, y poder compartir con ellos sus inquietudes y poder también ofrecernos como herramienta útil desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha para trasladar sus propuestas, sus inquietudes, sus necesidades a los organismos de dirección, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes de Castilla-La Mancha, para reivindicar al Gobierno aquellas medidas que pueden ser positivas para los empresarios. Medidas como bajar los impuestos, medidas como ayudas a la contratación, medidas como contratos para que los jóvenes puedan tener un primer contrato financiado por la Administración y que pueda servir para que el joven se introduzca en la empresa sin que al empresario le suponga un coste económico, medidas en definitiva que tienen que ir vinculadas a facilitar el trabajo de los empresarios, a reducir el pago de impuestos a los empresarios, para que puedan destinar ese dinero a crear más empleo, a apostar por los jóvenes, a apostar por el futuro y por el crecimiento económico de lugares como Egin. Y esta comida de FEDA es un buen momento para compartir con ellos estas inquietudes y para conocer y tocar de primera mano qué problemas tienen y cómo podemos trasladar esos problemas a los organismos donde se toman las decisiones para solucionarlos. Y por supuesto, aprovechar también, una vez que finalicen la comida de empresarios, para compartir con el Partido Popular de Egin, con Manuel Serena, con nuestros concejales y con toda la gente del Partido Popular de Egin, pues una tarde de feria y poder comprobar una vez más cómo Manu Serena es un gran líder para el Partido Popular de Egin, una persona querida en la calle, una persona a la que la gente se acerca buscando que les eche una mano y una persona receptiva, que sabe escuchar y que sin duda alguna es un referente para Egin en lo político y un referente para el Partido Popular sin duda alguna. Paco, no cabe duda y a nadie se le escapa que Egin, en cuanto a trabajo, en cuanto a industria, tiene problemas y no son livianos, son problemas graves. Entonces, ¿cuál sería la solución desde el Partido Popular? ¿Cuál va a ser el mensaje que tú quieres recoger y les vas a dejar a su vez a los empresarios de Egin o a los posibles empresarios que hayan? Tienes asesores aquí en Egin que te habrán puesto al tanto de lo que es la ciudad, aparte de que la conoces perfectamente, pero ese punto nos preocupa enormemente a todos los egineros. Nosotros queremos trabajar de la mano de Egin y el Partido Popular de Egin lo va a liderar junto con los empresarios de Egin, queremos trabajar una propuesta que la vamos a llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha para buscar dos líneas fundamentales. La primera, una reducción generalizada de la carga fiscal. Creemos que pagando menos impuestos nuestras empresas son más competitivas y por lo tanto la reducción de la carga fiscal es absolutamente fundamental para todas las empresas en general, también para la Art de Egin. Pero en concreto queremos trabajar en Egin y su comarca con propuestas concretas que podamos llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha. Propuestas que tienen que ir en la vía de la transformación industrial, de conseguir que productos del campo puedan recibir la transformación en empresas locales y que podamos quedarnos con el valor añadido y con el transporte de esos productos. Queremos también tramitar medidas para la implantación de pequeña industria, para que pequeños empresarios de Egin puedan crecer, puedan crecer como industria y que esa implantación de pequeña industria se pueda quedar aquí en Egin. Y también queremos aprovechar el enclave estratégico que tiene entre Albacete y Murcia, el municipio de Egin, para que también podamos ser lugar de captación de inversiones que estén pensando en Murcia y que estén dudando entre Murcia y la comunidad de Castilla-La Mancha y que entiendan que Egin y que la comarca de Egin es una buena forma para poder afianzar su inversión. Todo esto vinculado con una política, como saben, que estamos llevando a cabo por parte del Partido Popular de Castilla-La Mancha en estos últimos años de defensa a ultranza del agua que es vital para Egin, para la sierra y también para nuestros campos de cultivo donde estamos proponiéndole al Gobierno de Castilla-La Mancha desde hace ocho meses crear una mesa de trabajo en materia de agua y garantizar que no falte agua para nuestros riegos, garantizar que tengamos el agua suficiente para el crecimiento de nuestros regadíos, para el crecimiento de nuestro campo, para afianzar todo ese mundo rural tan importante que da tanto trabajo también a toda la comarca y que eso nos pueda permitir trabajar en esa industria de transformación pues son medidas que vamos a llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha pero que queremos que salgan de Egin, hoy es un buen momento en la comida de empresarios pero ya le adelanto que en las próximas semanas el Partido Popular de Castilla-La Mancha con el Partido Popular de Egin va a venir a Egin y va a sentarse con empresarios, con comerciantes, con agricultores para recoger sus propuestas y para que esas propuestas las podamos tratar ahora, en este momento a las Cortes de Castilla-La Mancha ya que se están tramitando los presupuestos para el año 20 y es el momento en el que hay que decidir qué inversiones tienes que financiar o no encargo a los presupuestos del año 20 para que se puedan llevar a cabo el próximo año y para que puedan ser fructifras para Egin Bueno, pues todo esto que he dicho en cuanto a Egin, región y demás pero esto último que me estás diciendo tampoco se puede extrapolar, digamos, ahora que estamos en precampaña Esa palabra que los políticos no obviáis pero los periodistas la decimos porque conocemos o sabemos que se está en esa situación Todo eso también se puede extrapolar para que a nivel de ahora que vienen las elecciones y el Partido Popular pueda tener algún momento de poder hacer algo ¿También se va a presentar a nivel nacional para que Egin sea beneficiado en ese punto? Pero son dos cuestiones distintas Nosotros en las Cortes de Castilla-La Mancha de manera inmediata podemos plantear enmiendas a los presupuestos modificaciones en los presupuestos que ha presentado el gobierno concretas para Egin y si pedimos que haya una inversión de X millones de euros y lo vamos a pedir para que podamos mejorar los regadíos de Egin y de la sierra eso es una medida concreta que se puede llevar a cabo el año que viene si está presupuestada Si pedimos que haya una bonificación en impuestos para los empresarios de Egin y que eso esté financiado, está en el presupuesto y se ejecutará el año que viene Si pedimos, como hemos pedido, que haya 20 millones de euros para que pueda un empresario de Egin y de cualquier otro punto de la región contratar a una persona y que sea gratuito los primeros seis meses eso tiene que estar en los presupuestos y es inmediato O si pedimos, como lo vamos a pedir, que el 30% de la cuota del IRPF del cupón de autónomos se lo pueda degrabar cualquier autónomo de Castilla-La Mancha, también de Egin, en la declaración de la renta si eso está incluido en los presupuestos de la Junta, el año que viene, los autónomos si Paje quisiera y aprobase la propuesta del Partido Popular pues se bonificaría el 30% del cupón de autónomos en su declaración de la renta y eso es inmediato y es para Egin Otra cosa distinta es que tenemos elecciones generales el próximo 10 de noviembre y si queremos que Egin tenga más oportunidades de crecer si queremos que pueda haber más capacidad de captar inversión en Egin si queremos que pueda haber más capacidad de captar inversión extranjera en el municipio si queremos que las exportaciones sean más sólidas y más fructíferas si queremos que la economía no se caiga y que el empleo siga creciendo pues el único que lo puede garantizar es el Partido Popular y Pablo Casado y por lo tanto también para que Egin crezca, para que crezca su comarca para que crezca la provincia de Albacete, para que crezca Castilla-La Mancha para que fortalezcamos España y para que España sea una economía sólida y de crecimiento es fundamental que el Partido Popular llegue al Gobierno y es fundamental que llegue al Gobierno el Partido Popular porque es el único que puede garantizar el desbloqueo político de la situación actual es el único que puede garantizar estabilidad política en nuestro país y es el único, el Partido Popular, que puede garantizar un modelo de crecimiento sostenible un modelo de creación de empleo, un modelo de mejora económica como siempre lo ha hecho el Partido Popular vuelve a gobernar el Partido Socialista y volvemos a escenarios como el del 2007 negación de la crisis, reconocimiento de pequeños protes de crisis pero empieza a caerse el dato del paro, empieza a caerse el dato de la recesión empezamos a vislumbrar la posibilidad de volver a hablar de la prima de riesgo tan famosa que hicimos entre todos donde cada informativo se hablaba con la prima de riesgo todo eso está pasando hoy con un Gobierno del Partido Socialista y además Pedro Sánchez nos ha hecho ir a elecciones por un capricho personal pensando en que va a subir diputados y además otros partidos como Ciudadanos no han querido pactar con el Partido Popular una plataforma que se llame España Suma para que el centro derecha vaya unido a las elecciones por lo tanto todos los condicionantes se dan a que la única alternativa posible para el desbloqueo político sea el Partido Popular y sea Pablo Casado y que la única alternativa posible para el futuro de España sea el Partido Popular y sea Pablo Casado para la mejora de la economía, para la mejora del empleo para la mejora de la estabilidad, para el futuro de nuestro país y eso también afecta directamente a allí Paco, pues dentro de tu respuesta hay algunas de mis preguntas por supuesto ya no las repito me alegro de verte, de que estés aquí en Egin que disfrutes estas horas y sobre todo eso a los políticos os lo pedimos y os lo exigimos que os llevéis algo en positivo que nos devolváis algo en positivo Muy bien, muchísimas gracias Un placer, muchas gracias Feliz feria Y muchísimas gracias a Antonio Moreno que entrevistaba a Francisco Núñez el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha y nosotros nos despedimos aquí en directo desde la feria desde el corazón de la feria en el Templete cuando quedan dos minutos para que lleguen las diez de la noche cuando empieza abriendo campos con la representación de la bodega Sontalba y también bodega San Dionisio y por supuesto, como no, del Consejo Regulador de la denominación de origen de Castilla-La Mancha en unos minutos, perdón la denominación de origen del vino Jumilla como no, por supuesto, que es nuestra zona el vino de la comarca de Campos de Llin y nuestro vino que también es, como hablábamos antes con Emilio Vizcaíno pues la promoción turística, como no la promoción gastronómica y de nuestros productos que es el vino tan importante Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros en este directo de la feria, en el ferial comienza abriendo campos en unos segundos va a empezar ya Jorge, nuestro compañero Jorge que viene a nuestros estudios y vamos a hacer este programa especial por supuesto, con el vino como protagonista también hablarán de esa feria que tendremos el sábado la muestra del vino de la denominación de origen Jumilla comenzamos ya mismo con este abriendo campos nos vamos, despedimos muchísimas gracias por su atención que sean muy felices y por supuesto, que disfruten de la feria aquí termina el ferial de Televisión Egin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!